O pie, o pie, o pie, o pie, hacia, o pie, o pie, o pie, o pie. O pie, 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 o Acero, o pie, o pie, así, o pie, así, así, o pie, así. ¡Papuye! 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 ¡No! No, no. O pie, así, o pie, así, o pie, así, o pie, ven, 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 aquí va, rodea, así, ven, otra vez, iba, vamos, iba, así, así, iba, rodea, eso, otra vez, iba, ven, rodea, así, muy bien, eso, otra vez, iba, iba, rodea, 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 muy bien, bien, iba, 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 así, así, iba, rodea, eso, la última, iba, iba, rodea, bien, muy bien, muy bien, muy bien.